Música Bienvenidos a otros 3 trucos de magia para niños y en este caso son para niños o adultos porque son impresionantes Por cierto el último que subimos de 7 juegos de magia para niños lo está reventando, más de 80.000 reproducciones Mucha gente escribiendo, os ha encantado y yo me alegra esto un huevo Así que otros 3 y estos 3 mucho mejores para mi opinión que los otros Si venís de ese vídeo muchísimas gracias, en la descripción tenéis ese vídeo para los que no lo hayáis visto Así que no me lío más, 3 juegos de magia para niños Por cierto a mitad del vídeo hay un mensaje secreto que seguro que te va a molar, ahí lo dejo Bueno vamos en orden de dificultad y para el primero solamente necesitaremos una varita, bolígrafo o cualquier elemento que quieras hacer levitar Tiene que ser estirado y otro bolígrafo y un reloj Estos 3 elementos son los que hacen falta para este juego Lo primero, el reloj lo vas a moldar de manera que quede un poco prieto ¿Por qué digo que quede prieto? Porque ahora lo que haces es colocar el rotulador en la mano de esta manera Que quede bien sujeto y que tú puedas tocar con la palma Esto de frente no se vería que tienes un rotulador Entonces el objeto al levitar lo único que va a hacer es cuando toque la palma Tú harás fuerza contra este rotulador y el objeto quedará en medio Y esto hará que el objeto parece que levita ¿Por qué? Porque esto está chocando contra el objeto y contra esto De frente se vería algo como lo siguiente Tú no tienes nada, haces así y ¡pac! el objeto levita Cuando tú sueltes la presión, es decir, hagas esto con la mano El objeto caerá Y si eres hábil lo coges Y si no, bueno, pues cae Pero la levitación te la llevas Este es el primer juego Muy sencillito Una levitación brutal para levitar varitas de mago Y vamos con el segundo de los juegos El juego de la carta que atraviesa otra Para este juego os voy a pedir Sobre todo si eres niño Que estéis con vuestros padres al lado Madre, padre o alguien adulto Para realizar lo que se necesita Que es coges dos cartas Y cortareis con un cúter un cuadrado ¿Vale? Más o menos igual en las dos Además de esto Cogerás una tercera carta Y cortarás De esta manera Este trozo Para posteriormente Pegárselo a otra carta Es decir No sé si lo podéis apreciar Yo aquí en esta Tengo pegado esto aquí ¿Vale? Con pegar aquí Un poquito en la esquina mejor Con celo de doble cara Pega mucho mejor Pero podéis pegar pegamento así Lo que pasa es que con pegamento Igual se abre Probar ¿Vale? Y eso es todo lo que necesitéis ¿Qué es lo que sucede en este juego? Este juego Parece Que una carta entra dentro de otra Pero lo que en realidad está pasando Fijaros Si yo ahora hago así Plac Y lo meto en medio Lo que ahora estáis viendo Digo yo La verdad que yo no veo Lo que ahora estáis viendo Es que parece Que está Una carta a través de la otra Porque está esto por encima Pero por aquí no Es decir Esta carta parece Que está enganchada ¿Vale? Se ve Como habéis visto en el trailer Esta carta parece que está en medio Cuando en realidad Si yo doy la vuelta Claramente no lo está Simplemente Es la pestañita La que hace que esta ilusión Parezca de verdad Además A la vez que hacéis esto Con los dedos Tenéis que tapar Justo La situación Donde está Esta pestaña Para que no se vea Entonces aquí Dará la sensación De que la carta no sale Para volver a quitar Siempre tapando esto De cara a la vista De los espectadores Podéis volver a sacar Y sacáis las cartas Y volvéis a sujetar Donde está La esquina ¿Vale? Este tenéis que practicarlo Pero queda muy bien Y para cámara O juegos Que podéis subir A vuestro Instagram Y vuestras redes Queda brutal Bueno y el último de todos La joya de la corona Lo que triunfa en TikTok Este vídeo Lo peta en TikTok Por cierto Si no me sigues en TikTok Arroba YonanMagic Y ahí Subo vídeos Todos los días Casi todos los días Somos más de 400 mil No sé que locura así Así que Por ahí os espero a todos Es el juego De la pasta de dientes Esta aquí Que por cierto Estoy viendo Que me he dejado Aquí Lo otro Lo otro requisito Requisito Uno Necesitas Una pasta de dientes Vacía Y si no está vacía La vacías tú Y cortarás Por el otro lado Con un cúter ¿Vale? Lo mismo Si eres menor de edad Bueno menor de edad No Si eres niño A ver Un chaval de 15 años Puede usar un cúter Perfectamente O una chavala de 15 años Si eres un niño Que te corte esto Un adulto ¿Vale? Y lo limpiáis un poquito Para que no quede mal Y además De esto Lo que vas a necesitar Es un folio Lo cortas así Y le dibujas Le pintas Más o menos De la pasta Que se corresponda Como esta es como Fijaros Azul y verde Pues yo le pintaba Hay rayas azul y verde Para que parezca La pasta real Esto Se meterá Aquí dentro Por la boquilla ¿Vale? Y yo le he puesto Una zona un poco más amplia Para yo poder Empujar hacia abajo Y subir Esto Que aquí veis blanco Por el otro lado Espera que Lo hago aquí Aquí Si yo bajo Parece Como que cae Parece más o menos Entonces yo podría venir Con la mano Y parece que estoy echando Y desaparece Esa es la explicación Lo voy a hacer Como si lo estuviese Haciendo hacia allá ¿Vale? Para que veáis Que es lo que estoy haciendo Fijaros Lo primero A mi me gusta Voy a poner así Sacar un poquito Porque de frente Este poquito Es un detalle Que se ve buenísimo Se ve Como que Las pastas de dientes Siempre como que Algo queda un poco fuera Pues yo lo dejo así Y el seno Y entonces Vemos con la mano Y hago así Y dejo caer ¿Vale? Que se vea También hago Como el movimiento De bajar y subir Si tú echases pasta Seguro Que harías esto Entonces dejo caer Hago el movimiento Puedo yo incluso Mover un poquito el dedo Y cuando quiero Que todo Se haya echado Levanto Y levanto ¿Vale? Entonces Esto de frente Esto de frente Es hecho Fijaros He hecho Y ahí He acabado Y ahora Soplas Das un chasquido Haces lo que quieras Y la pasta Desaparece Esto es brutal Luego todo esto Practicarlo Yo recomiendo siempre Delante de un espejo Y esto es el juego De la paz Y hasta aquí el vídeo Por cierto Ese mensaje secreto Eso que tenía que contaros Que es Voy a abrir una academia De magia online Va a ser totalmente gratuito Igual hay algún curso de pago Pero el objetivo Es que sea totalmente gratuito Para aprender magia Financiado Gracias a lo que estamos ganando En la red social de TikTok Todo ese dinero En vez de comprarme yo Mis cervezas Pues lo voy a dedicar A la academia Para pagar el dominio Servidores Y todo lo que haga falta ¿Vale? Entonces ¿Qué tenéis que hacer Para poder entrar? Sígueme en Instagram Y ahí En unos días Os anunciaré Cómo registraros Y aprender magia Gracias por ver el vídeo Mi nombre es Yolander Un placer de nuevo Estar aquí con todos vosotros Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!